Se va a realizar en nuestra ciudad el primer congreso de bioconstrucción y eficiencia energética. Para saber de qué se trata, nosotros consultamos a la arquitecta Norma Greco. ¿Qué tal arquitecta? Buenas tardes y muchas gracias por esta entrevista. Por favor, gracias a ustedes por haber aceptado que nosotros participemos de su programa. Bueno, cuénteme un poquito acerca de esto de bioconstrucción. ¿A qué se refiere? La bioconstrucción en general está vinculada básicamente, y nosotros como arquitectos formados en el tema, básicamente lo que queremos exponer es qué recursos hay disponibles para trabajar dentro de la arquitectura, dentro de la construcción y vincular a la construcción con el medio ambiente, fundamentalmente. Decía que el consumo a nivel mundial y a nivel país de la construcción es el 50% de la energía disponible. Y dentro de lo que es la propia vivienda, el 50% de la energía que se consume va a parar a lo que sería el acondicionamiento térmico, tanto energía para calor como para frío. Es decir, todo lo que tiene que ver con la bioconstrucción apunta a mejorar la eficiencia de los edificios. Por eso la responsabilidad del arquitecto. ¿Qué cambios ve que tendrían que hacer ahora los arquitectos como para estar en el tema? Nosotros estamos trabajando hace muchos años con los criterios que tienen que ver con la bioconstrucción y la construcción natural. Y fundamentalmente, y en nuestro ámbito particularmente, el desarrollo de envolventes más eficientes, la envolvente es la cáscara del edificio y a través de esa cáscara del edificio es que se pierda energía térmica, por ejemplo. Pero también se incluye la consideración del clima, de la región, de los vientos dominantes, de la topografía, la buena orientación. Eso contribuye no solamente a una mejor eficiencia de ese edificio con respecto al consumo energético, sino fundamentalmente mejor calidad de vida para los usuarios. ¿Qué debería pedir un ciudadano común para poder tener todo esto si quiere comprar un departamento o está en el proyecto de construcción? Debería charlar con el arquitecto, con el profesional a cargo de la obra, acerca de qué estimación de consumo energético va a tener para el mantenimiento de su casa, una vez entrada en régimen, porque también tenemos que pensar que la arquitectura insume energía para ser construida, primero para ubicar los materiales, para producir los materiales, luego para producir la obra de arquitectura, pero fundamentalmente para que esa obra pueda ser habitada los años de vida útil que tenga ese edificio. Entonces el usuario debe ser consciente de qué gasto energético incluye vivir confortablemente en su casa. Otro de los temas que van a tocar en el Congreso es la eficiencia energética. ¿En esto van a incluir lo que son paneles solares? Se van a incluir todas las tecnologías posibles que permitan un mejor aprovechamiento energético en la utilización, la ponderación y la utilización de recursos renovables y dentro de esos hay un amplio espectro, los colectores planos, los colectores solares, las células fotovoltaicas, hay un montón de tecnologías que aportan posibilidades de generación energética a un bajo costo y con un resultado medioambiental muy positivo. ¿Este congreso a quién está dirigido? Está dirigido a público en general, van a disertar especialistas del mundo y de nuestro país y fundamentalmente lo que nos interesa plantear además es que van a mostrar obra posibles de ser realizadas y que ya se han hecho y se han ejecutado. Es decir, nuestro aporte es teórico siempre porque todos somos profesionales y hemos estudiado el tema y estamos investigando el tema. Pero ¿qué es lo asequible de esto? ¿Qué es lo que puedo hacer con todo esto? Entonces van a mostrar todos los disertantes, obra que producen, cosas que están investigando de manera tal que la gente pueda llevarse información fiaciente sobre cada uno de los temas y no en teoría sino puesto en la práctica. La idea es que uno de los ejes temáticos se vincule a obra pública, obra privada y vivienda de interés social, es decir, las técnicas de construcción natural aplicadas en esas condiciones. También va a haber otro eje que está vinculado a las normativas de índole de la construcción, por supuesto, y a nivel local, regional y nacional. El estado de la cuestión, ¿en qué estamos? ¿Qué estamos proponiendo? Líneas de acción, políticas de Estado con respecto a este tema, porque la cuestión de la energía en realidad es una política de Estado. Bueno, arquitecta, por último, ¿el Congreso cuándo se va a desarrollar y en dónde? El Congreso se va a desarrollar los días 4, 5 y 6 de junio en el Hotel Presidente Perón, en la ciudad de Mar del Plata, de lo cual estamos orgullosísimos. ¿Hay que inscribirse? Hay que inscribirse. La página es www.conave.com.ar ¿Tiene costo? Tiene costo el acceso al Congreso y hay una parte de ponencia que es de acceso libre a todo público. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes.